Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta cápsula Salud de la O para Z. Hoy toca hablar de la letra Z, así que para romper el formato me vine a la calle para platicarles del Zika. Es una enfermedad ocasionada por el virus del Zika y es causada por la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo mosquito que transmite el dengue y el chikungunya. Los síntomas clásicos que ocasiona son fiebre, dolor de cabeza, de articulaciones, de músculo, además de conjuntivitis y salpullido. Si una mujer embarazada es picada por este mosquito transmisor del Zika, su bebé puede tener microcefalia, es decir, la cabeza mucho más pequeña que el promedio de lo normal. Existen cuatro acciones principales para prevenir esta enfermedad, lavar, tapar, voltear y tirar todos los cacharros que no sirven y pueden acumular agua. En caso de presentar síntomas, no se automediquen, por favor, acudan con su médico, él es el experto quien realizará el diagnóstico e indicará el tratamiento adecuado. No se automediquen. Quiero agradecer a todo el equipo de vectores, hombres y mujeres entregados, comprometidos con la salud de Nuevo León. Gracias a ellos tenemos un Nuevo León más saludable. Ellos siempre solicitan permiso para entrar a las casas y traen su identificación oficial de la Secretaría de Salud. Una mosquita puede poner más de 100 huevecillos en estos recipientes, por lo cual hay que tirarlos y voltearlos. Recuerden las cuatro acciones, lava, tapa, voltea y tira todo lo que no sirve. Quiero agradecer al señor Adán González Chapa por permitirnos entrar a su hogar. Vamos a realizar acciones de fumigación en su domicilio. Vamos a fumigar, vamos a fumigar, abre puertas y ventanas, vamos a fumigar. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, por habernos realizado las gestiones para comprar 53 camionetas nuevas con máquinas de fumigación y sonido para poder erradicar este mosquito transmisor del dengue, el zika y el zikongunya. ¿Y qué creen? Ya llegamos a la letra Z, pero no hemos terminado. Vamos a darle la vuelta al abecedario e iniciar con la letra A. Y no olviden tener sus patios y sus techos limpios, porque incluso una ficha que acumula agua puede ser un criadero de mosquitos. Déjenme sus comentarios para yo saber de lo que quieren que les platique cuando hablemos de la letra A. Y recuerden, vale más un gramo de prevención que un kilo de coración.